... ...y hoy estamos celebrando la festividad del Día de la Paz... ...que es una de las festividades que dentro de los centros educativos... ...tenemos que celebrar, pues para fomentar la convivencia en los centros... ...y además nuestro centro está dentro de la Escuela Espacio de Paz... ...y bueno, pues qué mejor que este contexto lúdico y tan abierto... ...y con tan buena pinta como el Parque de Cantarrones... ...pues para desarrollar una serie de actividades de talleres... ...que estamos desarrollando con todo el centro... ...estamos los 300 alumnos que estamos en el centro más o menos... ...estamos aquí con muchísimos papás, como podéis comprobar... ...desarrollando un taller de papiroflexia, que es el primero que tenemos... ...un taller de pintura, donde están pintando con dedos... ...un árbol de la paz, que pondremos luego en el cole... ...un taller de baile, para bailar una coreografía... ...de una canción relativa a la paz y a la convivencia... ...y el último taller que tenemos detrás es el taller de juegos... ...con una serie de juegos populares, donde los niños están desarrollándolos... ...siempre tutorizados por compañeros de niveles más altos... ...niños de tercero, cuarto de esos y de quinto de primaria... ...son los que están tutorizando un poco todas las actividades... ...que estamos llevando a cabo en el día de hoy. Bueno, pues nuestro colegio... ...bueno, para empezar, comentarte un poco la filosofía del centro... ...no, nuestro centro es una cooperativa de enseñanza... ...donde los profes, bueno, pues somos los primeros interesados... ...en aquello funcione porque somos los responsables máximos del centro... ...y al ser una cooperativa de enseñanza, somos un centro totalmente laico... ...también, también una de nuestros pilares... ...y a nivel más pedagógico, estamos inmersos en un cambio pedagógico... ...de hace ya tres años, de hecho somos ya uno de los centros más maduros... ...que así además, bueno, pues se demuestra un poco en las evaluaciones externas... ...que recibimos de la Junta de Andalucía, como las pruebas de escala... ...en las que estamos por encima de los centros de nuestro entorno... ...en aspectos como matemáticas, por ejemplo... ...y todo esto viene de la mano de la filosofía que estamos llevando... ...con el cambio de metodológico a través de las competencias básicas... ...nosotros llevamos ya cuatro años con este, dentro de un programa... ...de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación... ...que se llama PISBA, que es el programa para la integración... ...de las competencias básicas en Andalucía... ...y las programaciones del centro están todas basadas en competencias básicas... ...y un poco por explicarte cómo funciona esto... ...es que los niños vivencien un poco el aprendizaje, ¿no?... ...que no sea solamente el docente el que le explique... ...y ellos hagan tareas, hagan actividades y las corrijamos en clase... ...sino que lo que hacemos en clase es que ellos le vean la utilidad... ...en su vida diaria y que además la desarrollen... ...parte de lo que estamos haciendo aquí hoy es eso también... ...por ejemplo, ayer en mi curso terciorio de primaria... ...pues trabajando el contenido de lengua de los carteles informativos... ...cómo se desarrollan, cómo hay que hacerlo... ...pues ellos a toda la comunidad educativa informaron... ...a través de sus carteles informativos... ...qué íbamos a hacer aquí hoy, ¿no?... ...un cartel informativo explicando que hoy había una actividad aquí en Cantarraena... ...un poco que ellos vean que todo lo que hacen en el cole... ...tiene un significado, ¿no?... ...que le vean un significado a aquello que hacen... ...es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.